Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Hoy 16 de septiembre de 1810, con el grito de Dolores se inicia la lucha por la independencia mexicana. El grito de Dolores convoca a miles de criollos e indígenas a sumarse a la causa patriota. Se inicia así el camino que conducirá a México a su independencia. Miguel Hidalgo, sacerdote de la ciudad de Dolores, es advertido de que la conspiración independista de Querétaro, de la cual forma parte ha sido descubierta. Ante la eminente llegada de tropas para arrestarlo, el cura decide convocar al pueblo a una revuelta. En la mañana del 15 de septiembre, Hidalgo hace sonar las campanas de su parroquia para llamar a misa. Ante sus fieles, pronuncia un incendio discurso a favor de la libertad de los mexicanos. Su llamado, conocido como el grito de Dolores, convoca a miles de criollos e indígenas a sumarse a la causa patriota. Se inicia así el camino que conducirá a México a su emancipación. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.